Hola chicos y chicas de youtube, que tal? Bienvenidos a un gameplay nuevo de Plantas vs Zombies 2 Y estamos aquí para empezar un nuevo nivel en el salvaje oeste Así que vamos a jugar el séptimo nivel que nos toca, a ver Muy bien, al igual que las vacas a los zombies se les empuja mejor desde los lados Entonces, créeme, no intentes empujar a una vaca desde atrás, esta bien? Esta bien, esta bien, que le vamos a hacer aquí? Le vamos a agarrir esas plantas Bueno aquí, y este, a que más podemos usar? A la nuez, ya, vamos Subemos esto Subemos esto Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Todo Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí A ver... Para... Vamos... Vamos por la etapa final A ver... A ver... Me gusta... Vamos esto aquí... Y vamos a atarlo con esto... ¿Listo? Si... Me gusta... Si... Más... Más... Eso... 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 Y por último... Vamos a explotar con nosotros... Listo... Ganamos... Y recibimos... Esta nota... Que no se que es... Pero a ver... Que dirá... A ver... A ver... Parece que por aquí... Los cerebros están prohibidos... Vamos vecino... Hagamos... Los... Los tontos... Te seguimos... Usuario de ahí... Bien... A ver... A ver... Stop... A ver... Vamos por el siguiente nivel... Hoy... Torsabots... Ok... Saludos... Ladrón de plantas... Van a ir a unos... Agentes... A marcar tu cerebro... Como propiedad mía... Un saludo de... Garzombos... Bien... No quiero que me marquen... El cerebro... De ninguna forma... Ok... Igual yo... Me costó mucho limpiarlo... Bien... Ok... Tenemos que hacer un nivel difícil... Con... Los... Zombies... A ver... eso... Me gusta... A ver... Vamos a esta nuez... Aquí... A esa ven... Aquí... Eso... Aquí... Entonces... Pongamos las neces aquí... ¡Lua! O sea... Utilizamos los frijoles, eso, vamos, vamos, pongamos el frijol, muy bien, aquí ahora, muy bien, aquí vamos a poner, aquí, 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 muy bien, esto está saliendo muy bien, acá, aquí, entonces vamos por la segunda etapa, lo mejor que tiene, aquí, aquí, eso, lo decimos, vamos, aquí, 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 aquí Bueno vamos, y tenemos una piñata, volvemos y recibimos 100, y ya, listo, a ver, vayamos por el ultimo nivel que vamos a jugarlo, y ya, a ver, ahora vamos por el nivel, que nos toca, el 9, a ver, vamos, estas plantas son minas, digo minas, es decir, tuyas, bueno vale para el carro de mina, bien, que debemos hacer, sobreviven las plantas que tienen, esta bien, a ver, que plantas me daramos, al girasol, esta bien, aquí lo pongamos, a ver si, los, que vas a poner más, ya, aquí, ya, 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 ya Eso aquí Ahí tiene el vasillo Ok Ah, mereció eso, no quería ponerlo Vamos a ponerle el flujol Bien Aquí Eso Vamos Vamos Bien Vamos Vamos Ahí vamos Vamos Eso Vamos 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 Y lo logramos Y nos vemos Para la próxima Chao Vamos 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 Vamos